Una serie de dificultades son las que se vienen presentando en el municipio de Sonzón con relación a la prestación de servicios en salud a través de la nueva EPS. Es así como desde inicios de este mes de septiembre los usuarios de esta EPS no pueden tramitar en el municipio las órdenes para acceder a diferentes tipos de servicios. A raíz de la salida de la EPS Comeba del municipio, una gran cantidad de usuarios que estaban afiliados a esta EPS pasamos a la nueva EPS. Esto generó una situación del orden administrativo, unas dificultades que están teniendo los usuarios afiliados a esta EPS, porque les está correspondiendo ir hasta el municipio de Río Negro a tramitar todo el tema de las órdenes, a solicitarlas, luego a reclamar las autorizaciones, luego a los procedimientos médicos autorizados, inclusive se están autorizando procedimientos por fuera del municipio que se prestan en el hospital local. Esa situación que está generando que los usuarios no tengan esa efectividad en el servicio prestado, de que se presenten barreras de acceso para los servicios de salud y haya dificultades o aumento en los gastos en que incurren los usuarios para obtener el servicio que se está solicitando, que sabemos que por ley ya la salud es un derecho fundamental. En el transcurso de esta semana, desde la Personería Municipal de Sonzón, le fue enviado un requerimiento a la nueva EPS, con el propósito de poder subsanar dicha problemática en el menor tiempo posible. Lo hemos compulsado igualmente a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y a la Superintendencia de Salud, para que la nueva EPS ajuste los procedimientos administrativos. Esto quiere decir que los usuarios no tengan que incurrir en desplazamientos por fuera del municipio para obtener sus autorizaciones y que además revisen el proceso de contratación con el hospital para que servicios que se presten en esta municipalidad no tengan que ser autorizados por fuera del municipio. Igualmente, hemos solicitado, de acuerdo al número de afiliados que supera los 3.200, que la nueva EPS disponga de una oficina de atención al usuario en el municipio, para que los usuarios tengan una cercanía con la EPS y tengan la posibilidad de que los trámites se hagan desde acá y no tengan que irse a otros municipios. La Personería Municipal está a la espera de la respuesta por parte de la nueva EPS en los plazos que por ley tienden para hacerlo y con base en ello adelantar las acciones correspondientes que garanticen el acceso a los servicios en salud a este grupo de usuarios.